pastillas pero el que está sanando es Dios, amén y el que hace todas las cosas es Dios, con o sin medicamentos el que hace todas las cosas es Dios vamos a entrar rápidamente hermanos a esta tarde hermanos dice la Biblia, vimos el primer tema, la primera enseñanza hermanos que para entrar a un refrigerio es necesario el arrepentimiento segundo vimos que es necesaria la fe, pero ahora hermanos permítame decirles que el refrigerio 3 nos habla hermanos que necesitamos al Espíritu Santo para poder entrar a un reposo, a un refrigerio entonces podríamos decir arrepentimiento, fe y llenura del Espíritu Santo, amén vamos a tratar de desarrollar esto con la ayuda del Señor dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar yo quisiera hermano subrayar ahí día de Pentecostés, a qué se le llama día de Pentecostés lo leemos muchas veces, estoy seguro que lo leemos muchas veces y algunos tenemos quizá alguna idea vaga tenemos alguna idea vaga hermanos de que el Pentecostés se trata de una fiesta pero hermanos aunque no quisiera entrar en detalle ahondar en esta fiesta que ciertamente es una fiesta el pueblo de Israel hermanos el pueblo de Israel celebraba siete fiestas se conocen como las siete fiestas judías o las siete fiestas de Israel y una de ellas era la fiesta de Pentecostés las siete fiestas les voy a dar su nombre si usted quiere tomar nota tómelo hermano para que usted tenga el dato la primera fiesta era la Pascua la Pascua hermanos y esta Pascua se celebraba en el mes de Nisan es decir entre marzo y abril la fiesta de la Pascua es la que yo les decía hoy en la mañana que el pueblo de Israel algunos no pudieron celebrar la Pascua y entonces el Señor los llevó al segundo mes a los 14 días del segundo mes que celebraran como una nueva oportunidad la Pascua entonces la Pascua hermanos se celebraba en el mes de Nisan y el mes de Nisan hermanos era el primer mes para el calendario judío marzo o abril era el primer mes lo que nosotros dijéramos enero lo que nosotros decimos enero como primer mes para el pueblo judío era marzo o abril el mes de Nisan y la primera fiesta era la fiesta de la Pascua luego hermanos amados la fiesta de los panes sin levadura esto también era entre marzo y abril luego las primicias esta fiesta de las primicias hermanos también era celebrada en el primer mes del calendario judío el mes de Nisan marzo o abril pero luego la cuarta fiesta hermanos miren la cuarta fiesta era la fiesta de Pentecostés la fiesta de Pentecostés hermanos se levantaba la cosecha al día siguiente se contaban hermanos cuarenta y nueve días cuarenta y nueve días y el número cincuenta ya era la celebración de la de la de la fiesta de Pentecostés eran cincuenta días después de la cosecha cuarenta y nueve se contaban y el número cincuenta ahí iniciaba la fiesta y el número cincuenta en la biblia hermanos encontramos que cada cincuenta años se tocaba el shofar del jubileo y entonces cuando el Señor Jesucristo hermano está enviando está enviando al Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés nos está anunciando que se está sonando un shofar un shofar que anuncia perdón un shofar que anuncia redención que anuncia oportunidad pero ahora ese shofar es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo entonces después hermano tenemos la fiesta de las trompetas la fiesta de la de la expiación y por último que es figura del arrebatamiento la fiesta de los tabernáculos pero hermano aquí dice y esto es lo que me ocupa cuando llegó el día de Pentecostés cuando llegó el día del jubileo cuando llegó el día de la redención cuando llegó el día en que al esclavo se le anunciaba libertad cuando el endeudado se le perdonaba la deuda eso es lo que era jubileo y estamos en un jubileo hermanos porque se nos anunció reposo amén aleluya cuantos dan gloria a Dios entonces aquí tengo el dato hermanos de la fiesta de Pentecostés dice contaréis 50 días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al Señor oiga por favor 50 días ya le dije 49 y uno más 50 al iniciar el 50 ahí era la fiesta ahí daba inicio la fiesta no al día 51 sino al día 50 para que se cumpliera completamente cabalmente un jubileo un jubileo amén contaréis 50 días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al Señor pero note el verso 17 dice traeréis de vuestras moradas dos panes para ofrenda mesida hechos de dos décimas a ver a ver a ver mejor lo leo aquí traeréis vuestras de vuestras moradas dos panes para ofrenda mesida hechos de dos décimas de un hefa serán de flor de harina amasados con levadura como primeros frutos al Señor óigame hermano en la fiesta de los panes y levadura hermano toda levadura tenía que ser sacada de las casas del pueblo de Dios porque la levadura es figura del pecado símbolo de pecado pero note hermano que aquí está diciendo Dios que la ofrenda que le van a traer que los panes que le van a traer son amasados con levadura y dice y dice que son primeros frutos al Señor entonces cómo está el asunto porque Dios dice que no se ofrezca a él nada leudado a Dios no se le puede ofrecer nada leudado porque ya le dije que la levadura el leudo es figura del pecado y entonces ahora porque lo está pidiendo en el día de Pentecostés y es el día que va a llegar el Espíritu Santo porque pide panes con levadura porque pide panes con levadura hermano ayúdeme perdón si si da crecimiento pero vemos que en el contexto bíblico en el contexto del lenguaje cristiano del lenguaje de Dios levadura igual a pecado leudo igual a pecado leudo igual a contaminación entonces dice no ofrezcamos a Dios nada leudado pero aquí dice que los panes que son llevados como primeros frutos son amasados con levadura porque mire hermano no se guía usted que le va a decir google google le va a dar definiciones pero no le va a dar revelación no pierda su tiempo mejor escúcheme oiga siervos amados usted se acuerda de aquella higuera aquella higuera hermano que el señor vio que tenía hojas y queriendo encontrar fruto metió la mano buscó pero no encontró fruto sino que solamente encontró hojas y entonces maldijo a la higuera y le dijo nunca nunca nadie coma fruto de ti porque maldijo a la higuera pero porque 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 debía tener fruto si dice la biblia que no era tiempo de higos exactamente la 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 higuera no era tiempo de higos sin embargo la higuera de manera hipócrita de manera fanfarrona de manera disfrazada se vistió de hojas se vistió de apariencia y dijo no es tiempo pero yo tengo hojas y si tengo hojas tengo fruto y entonces buscó el señor y no tenía note por favor sígame en el pensamiento no tenía no tenía no tenía este no tenía fruto y entonces entonces el señor maldijo esta higuera porque estaba vestida de apariencia estaba vestida de apariencia por ejemplo los fariseos los fariseos estaban vestidos de santidad pero no eran santos eran sepulcros blanqueados la higuera sólo tenía hojas entonces mi amado hermano yo veo levítico 23 17 concatenándolo con hechos capítulo 2 verso 1 cuando llegó el día de pentecostés o sea la celebración del día de pentecostés cuando va a llegar el espíritu santo es que el pan que se ofrece no es un pan de apariencia no es un pan disfrazado sino que es un pan tal cual soy yo un pan leudado un pan con leudo pero que necesita el espíritu santo para que entonces ese leudo se ha quitado ese leudo se ha arrancado y verdaderamente pueda ser una primicia me estoy explicando entonces dice Dios yo no quiero que te presentes con máscaras que te presentes disfrazado sino que me presentes tus panes leudados tu naturaleza lo que tú eres porque como te voy a enviar mi espíritu santo entonces aquello que tú no podías aquello que tú no lograbas ese leudo te lo voy a arrancar te lo voy a quitar y ahora tú vas a hacer un pan ofrecido para Dios cuantos dan gloria al Señor te va a venir una capacidad sobrenatural te va a venir una determinación te va a venir una interesa te va a venir un poder te va a venir una autoridad que simplemente hermano el leudo la levadura ya no va a poder entrar a tu corazón porque en tu vida habrá un poder sobrenatural que te está elevando a otro nivel pero no puedes no podemos presentarnos como higuera no podemos presentarnos como fariseo no podemos andar fabricando nada sino padre este es mi pentecostés este es mi jubileo aprovecho papito lindo este soy yo este soy yo ten misericordia y entonces hermano óigame por favor que sucede óigame que sucede hermano de repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa porque empezó a soplar porque empezó a soplar porque era jubileo y en el jubileo los huesos muertos reciben reciben el soplo del espíritu de los cuatro vientos reciben el soplo ese viento ah sopló el torbellino no, no, no era el aliento de Dios para que los huesos secos vivieran para que los huesos secos se levantaran para que los leudados hermano hasta ahí hasta ahí fue que Pedro soltó la espada andaba andaba con el Señor Jesús y aquí clavaba la espada aquí oraba por el enfermo pero aquí tenía la espada caminaba con el Señor pero aquí tenía la espada pero cuando el Señor empieza a soplar deja la espada y toma la espada del espíritu toma el poder de Dios y ahora su sombra sirve para sanar a los enfermos me estoy explicando me estoy explicando hermano amado yo no sé cuántos de ustedes todavía andan espada los que son iracundos andan espada sable pero la espada de Pedro no solamente representa la ira la espada de Pedro representa todo lo leudado todo aquello hermano que te domina que todo aquello que te tira te seduce te 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 gusta te atrae es que andamos cristiano sí siervo sí hijos de Dios sí hermano pero con la espada aquí espada entonces dice papá Dios preséntame esos panes leudados tráeme esos panes leudados no es de que llegues ay papito soy santo no 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 tráeme ese pan leudado como primeros frutos ah cuántos alaban a Dios cuántos alaban a Dios el que no ha entendido esto se viste de religiosidad se viste de higuera se viste de fariseo se viste de sepulcro blanqueado se viste de muchas cosas hermano pero aquel dice no 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 necesito mi pentecostés necesito el auxilio divino necesito la llenura del Espíritu Santo que el sople sobre mí y entonces se les aparecieron lenguas como de fuego repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos versículo 4 y todos diga conmigo todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse hermanos cuando dice todos incluye a Pedro que lo había negado incluye a Pedro que andaba con espada incluye a Jacobo y a Juan que eran los hijos del trueno que eran violentos y querían matar gente queremos que caiga fuego del cielo que los consuma que los queme a todos hermano ahí fue cuando ellos presentaron sus panes leudados unos de carácter otros de sinceridad otros de sexualidad otros de dinero otros según fuera su problema se lo presentaron y en ese momento hermanos les vino el Espíritu Santo y los llenó y cuando los llenó ellos entraron a un refrigerio ellos entraron a un reposo porque empezaron a vivir un pentecostés un jubileo qué lindo hermanos qué lindo y entonces dice que empezaron a hablar otras lenguas nosotros sabemos que las lenguas que hablaron son las lenguas del Espíritu como las lenguas que nosotros hablamos ahora esas son lenguas del Espíritu pero ahora permítame permítame bajarme de esa nube y trasladarlo en un plano humano en un plano terrenal hermano amado si se acuerda usted cuál era su lenguaje antes cuál eran sus palabras antes si se acuerda usted cómo hablaba usted antes hermano albureros groseros palabras con doble sentido palabras altisonantes palabras soeses palabras hirientes palabras maldicientes palabras de difamación palabras de chisme palabras de calumnia si se acuerda o no pero hermano amado cuando viene el Señor cambia el lenguaje porque eso significa que cambió el corazón porque de la abundancia del corazón habla la boca y cuando tú oyes ahora algo grosero ya no te ríes ya no le entras sino que sientes que te golpea sientes como que híjole como que te hace un estrago te hace un estrago o no yo a veces oigo algunos cristianos con un lenguaje florido con un lenguaje este adornado no estoy no sea usted mal pensado estoy hablando que hablan bien cuando oye usted florido ya se ya se ya se que está bonito pero oigo unos que son salidos dijera dijera mi mamá yo sé que hay algunos de aquí de San Cristóbal que son de la edad de hace 60 años que me van me van a entender bien esta palabra salidos del albañal ¿cuántos conocen esa palabra? ¿tú? sí no marito espérame no me lo digas tan rápido es que así se le llamaba antes hermano a los drenajes el albañal aquí no conocían esa palabra si es que son de otra generación tú redes sí no la verdad no tú Carlitos tampoco tampoco solamente solamente marito y yo hermano elvito también el albañal sí lo oían pero sí sabían de qué se trataba pero fíjense que hay lenguaje sacado de ahí y a veces está en la boca del cristiano si yo le digo que no hable así no va a cambiar sino que va a cambiar hasta que venga el día de Pentecostés para él hasta que venga el Espíritu Santo y sople sobre él y lo llene y entonces le va a dar una nueva habilidad para expresarse una nueva habilidad para expresarse ¿cuántos alaban a Dios? y cuando tiene una nueva habilidad para expresarse significa que su corazón ha sido cambiado ha recibido un trasplante de corazón le quitaron el corazón de él y le pusieron el corazón de Cristo entonces fueron llenos mire usted este otro caso están predicando el evangelio y los encarcelan los amenazan y los golpean salen de la cárcel Pedro y Juan salen de la cárcel hermano y se van a los suyos a la iglesia y entonces le cuentan todo lo que está pasando y dicen dice la iglesia síganme acá vamos a orar y empiezan a orar así ahora señor considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús mire usted lo que están pidiendo y después que oraron el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor óigame refrigerio reposo por medio de la llenura del Espíritu Santo estos habían sido amenazados estos habían sido perseguidos estos habían sido encarcelados pero cuando ellos oran óigame y los llena el Espíritu Santo entonces ellos salen y hablan la palabra con valor hablan habla la palabra de Dios con valor hermano cuántos de ustedes les da vergüenza hablar de Cristo a cuántos de ustedes les da vergüenza hablar en un restaurante decía uno estaba 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 en una cantina y le pasaron su botana dijo permítame voy a orar voy a orar aunque usted se ría permítame pues y empezó a orar así padre no me avergüenzo del evangelio y le dijo el cantinero pero el evangelio se avergüenza de ti mal chiste va mal chiste mal chiste mal chiste mal chiste mal chiste hermano no pero suele pasar si pusiéramos en una balanza como dijo cándido si nosotros no nos avergonzamos del evangelio no será que el evangelio podría avergonzarse de nosotros no será que podría avergonzarse no le dé pena usted dígale sí pero ya estoy presentando mis panes leudados esta tarde sí pero yo sé que el Espíritu Santo me va a llenar esta tarde y lo que no había podido lograr lo voy a lograr y lo que no había podido dejar lo voy a dejar y lo que no había podido renunciar voy a renunciar y voy a hacer voy a hacer una ofrenda a Dios del todo mesida del todo quemada perdón entonces hermano óigame puede ser que tu vida tenga mil problemas mil persecuciones mil amenazas mil situaciones pero si eres lleno del Espíritu Santo no te va a quitar el sueño aquí dice que ellos oraron fueron llenos del Espíritu Santo y como si nada salieron yo me recuerdo cuando usted entró en pánico por los motonetos ya no quería venir a orar que por favor ya no terminen tan tarde los cultos apóstol tenga usted misericordia de nosotros o compro usted un autobús y nos pasan a dejar en nuestra casa hermano amado la verdad la verdad cuántos le tuvieron miedo a los motonetos si usted le tuvo miedo y no dice amén usted es una higuera oígame ¿sabe? parece que parece ser que ya no están funcionando si están funcionando como que ya están fuera de circulación no siguen ¿ya no? ah ya están detenidos bueno pero oígame hermano de todas maneras estén en función o no estén en función yo les recomiendo sea lleno del Espíritu Santo sea lleno del Espíritu Santo no tenga miedo tome precauciones oiga bien lo que le estoy diciendo no tenga miedo tome precauciones ah no hermano es que yo yo este voy al banco y luego no hermano tranquilo sea usted sabio sea usted prudente hermano no hermano pero es que yo cada vez que entro al banco nunca llego a sacar siempre llego a dejar bueno pues eso te mandan eso te pasa por tener tanta deuda es que las famosas tarjetas hermano en los pagos a meses sin intereses son una verdadera trampa hermano son una verdadera trampa préndaselo usted son una verdadera trampa ay no que bendición no voy a pagar intereses compro esto compro el otro compro el otro compro el otro pero luego todo lo que compró lo tiene que pagar al corte y como no alcanzó para pagar paga paga el mínimo pero la tarjeta le va a cobrar un altísimo interés porque las tarjetas no cobran poquito no cobran poquito hermano amado de verdad cuánto cree usted que cobra la tarjeta más barata la más barata cobra el 3% la más barata servos y se acabó el tiempo padre le digo esta y nos vamos entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas por tanto hermanos escoged entre vosotros siete hombres de buena reputación llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes podamos encargar esta tarea hermanos benditos los siervos del Señor deben ser llenos del Espíritu Santo para que hagan su trabajo con gozo con alegría con descanso sin quejarse porque otra vez es yo porque otra vez me pusieron a mí no si es lleno del Espíritu Santo tiene reposo tiene refrigerio y es un gusto servirle a Dios póngase de pie amado hermano a las tres a las tres a las tres nos vamos si no usted no me va a creer otro día Espíritu de Dios llena mi vida llena 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 mi alma llena mi ser Espíritu de Dios llena llena mi vida llena llena mi alma llena mi ser Padre hoy traemos los panes leudados hoy traemos hoy traemos Señor lo que no debiera ser para ti pero no queremos presentarlo como una ofrenda sino como una necesidad de que sople sobre nosotros de que nos llenes nos cambies y nos hagas experimentar ese refrigerio papito lindo hoy presentamos delante de ti nuestra mente hoy presentamos nuestro corazón nuestras obras nuestros caminos nuestras palabras las presentamos delante de ti Señor suplicándote oh Dios que tú nos llenes para que todo lo que no es tuyo salga para que todo aquello que no es tuyo no entre sino solamente estemos llenos de ti llenos de tu presencia llenos de tu espíritu llenos de tu amor Padre hoy reconocemos nuestra condición nuestra necesidad queremos ser plenamente llenos plenamente llenos Señor para soltar esas espadas que no son tuyas y tomar la espada del espíritu para poder el Señor recibir esa resurrección ese avivamiento ese cambio para poder salir de ese estado donde caímos de ese estado mental de esa condición de pensamiento para poder volver a entrar a un avivamiento a un esplendor de vida papito santo tú mira los corazones de tus siervos mira los corazones de tus siervas no queremos Señor ser como higueras no queremos ser como sepulcros no queremos ser como esos vasos lavados por fuera y sucios por dentro queremos Señor que hoy tú soples sobre nosotros y nos llenes de tu espíritu de tu espíritu santo llénanos por favor llénanos por favor plenamente llénanos 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 Padre y permite Señor que nuestra mente cambie que nuestros pensamientos cambien que nuestras intenciones cambien que lo que estamos haciendo equivocadamente cambie en el nombre poderoso de Jesús lléname lléname de tu presencia lléname 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 de tu poder lléname lléname de tu amor lléname 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 con tu presencia lléname 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 Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. 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 Gracias por ver el video.